afirmaciones para atraer la abundancia el dinero y el éxito confío en mí cuando soy fiel a mí y en la forma en la que el universo me hizo la abundancia llega como una fuente inagotable no hay límites no tengo miedo de soñar a lo grande me atrevo a soñar me atrevo a pedirle al universo aquello que preciso no hay límites llamo a la abundancia y pido todo lo que preciso para ser feliz y entregar lo que soy al mundo lo más bello de mí no tengo miedo de pedirlo porque sé que soy amor primero lo creo en mi mente lo creo en grande no hay límites creo en mi mente todo lo que el alma anhela y luego empiezo a acercarme a ese lugar en la vida real busco los medios no hay límites me entrego con honestidad a lo que soy y lo que quiero poniendo al servicio del mundo aquello que me apasiona y sé que el universo me lo trae me sujeta firmemente de la mano y me lleva a eso que tanto quiero todo sucede fácilmente no hay resistencias aprovecho cada oportunidad que la vida me trae no veo problemas sino oportunidades de traer más abundancia el dinero llega con facilidad de una forma u otra solo tengo que ser yo solo tengo que serme fiel solo tengo que escuchar mi corazón porque yo soy gracias al mundo y todo el mundo vibra en mí también creo en mí porque la vida me hizo así por algo creo en mis dones y talentos y por eso los pongo al servicio del mundo con valentía con honestidad con integridad confío en la vida la vida es sabia y sabe mucho más que yo cuando me soy fiel y soy fiel a la vida ella me sujeta de la mano y el dinero llega de un modo u otro sin resistencia solo tengo que dejarme llevar por la corriente solo tengo que escuchar los anhelos de mi alma serme fiel lo que preciso llega fácilmente y nunca me traiciono no traiciono a la vida ni al mundo nunca traiciono lo que soy y lo que siento no hay esfuerzo disfruto trabajando porque mi trabajo me apasiona gano dinero haciendo aquello con lo que soy feliz y hago felices a los demás soy feliz y abundante y abundante produzco rápido y sin esfuerzo porque me apasiona lo que hago hago mi trabajo y lo suelto me desapego del resultado sé lo que tengo que hacer el dinero y el éxito llegan fácilmente pero no me importa aunque no tuviera éxito ni dinero seguiría haciendo lo que hago porque me apasiona y por eso precisamente porque no me importa el resultado el éxito llega cuando suelto las riendas y me entrego a mis pasiones a las pasiones y anhelos de mi alma el éxito llega fácilmente yo hago mi trabajo y la vida se encarga del resto hago mi trabajo y lo suelto y la vida me sujeta la mano con fuerza y me trae lo que preciso todo lo que mi corazón anhela digo la verdad digo lo que soy de verdad soy una persona fiel a sí misma soy una persona auténtica me atrevo a ser diferente o pensar diferente y por eso precisamente mi trabajo es auténtico y tiene valor por eso precisamente el éxito llama a mi puerta tengo la valentía de mostrar lo que sé hacer lo que me apasiona no hay nada que ocultar mi interior es pura belleza mi talento es pura belleza mis errores son pura belleza todo mi ser es pura abundancia y puedo ver la abundancia en los demás el mundo es abundancia me gusta mi trabajo valoro mi trabajo me entrego a mi trabajo porque no es un trabajo es una pasión con la que embellezco el mundo cada día soy valiente y asumo riesgos confío en lo que tengo que ofrecer a los demás me desapego del resultado solo hago mi trabajo y lo suelto la vida se encarga del resto confío en mí confío en mí y sé que cuando me entrego aquello que me apasiona la abundancia llega fácilmente cuando soy fiel a mí y a la forma en que el universo me hizo la abundancia llega como una fuente inagotable no hay límites el mundo entero es abundancia cada día es abundancia la vida es pura abundancia existir es pura abundancia decreta manifiesta y comparte con tus seres queridos no tengas miedo de soñar a lo grande ni cuánta belleza eres capaz de crear para el mundo no hay límites primero créalo en tu mente y el universo te escuchará te leerá te sentirá créelo en tu mente y lo haces en grande hecho está te mushroom todo Electricidad